Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema interesante con relación a la conservación de la carne o de las carnes, como se denomina vulgarmente, en el ambiente agroindustrial. Y para el efecto, hemos invitado a nuestro programa de televisión a alguien quien viene trabajando ya de manera sucesiva durante muchos años en esta temática. Ella es la azotecnista Vilma Castro Guerrero. Ella es graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y ha tenido mucha experiencia en el tema de las industrias cárnicas, además de preparación fuera y dentro del país. Y además es profesora investigadora. Y alrededor justamente de una investigación realizada por ella es que vamos a estar también conversando más adelante en algún blog. Bienvenida Vilma, gracias por atender nuestra llamada. Sabemos que te estamos interrumpiendo en tu jornada de trabajo. Gracias por ese espacio, permitirnos conversar contigo el día de hoy. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y yo tengo una deuda particular con usted y con la Universidad Católica, una deuda moral. Y bueno, también fui becada de la Universidad Católica, entonces tengo un gran compromiso de llevar siempre la Universidad Católica hacia arriba, hacia los altos estándares. Muchas gracias. ¿Qué es un tipo de manipulación, de manejo, de aseguramiento de que la calidad se mantenga, tanto desde el sitio en que la adquirimos, como luego pues dentro de nuestros hogares como tal? ¿Qué nos puede decir al respecto de las buenas prácticas de conservación de las carnes, Vilma? Bueno, es muy importante este tema que vamos a tratar porque lo que usted indica es cierto. La manipulación del producto cárnico es muy importante porque sabemos que va a ser para consumo humano. De ahí pueden devenir una serie de enfermedades si nosotros no hacemos caso a las buenas prácticas de manufactura BPM, que ya desde el 2015 rigen, están como registro oficial en Ecuador, ¿no? Entonces, le voy a hablar desde la experiencia que tengo yo en la parte industrial. Con mucho regocijo puedo decir también que estuve trabajando en International Food Services, CACC del Ecuador, en las plantas de producción. El tema de la conservación de carnes va mucho más allá, desde la alimentación, después del ganado, del plantel avícola, donde están los pollos, etc. Desde allí vienen las buenas prácticas de manufactura. Una vez que ya el animal ya está a término, pues entonces tiene que haber un buen faenado. Entonces, ahí también intervienen mucho las buenas prácticas de manufactura y pues llevar siempre el tema de la cadena de frío, ¿no? Y ahí empieza la conservación del producto, ¿ya? Entonces, viene la buena matanza, ¿ya? Donde debe cuidarse el desangrado del animal, tiene que también empezar con el frío y luego ya ir sacándole el eviscerado, etc. Y comenzar ya con este choque térmico e ir ya bajando la cantidad de gérmenes que puedan establecerse en la carne del animal. Acordémonos que al momento de la matanza es músculo y poco a poco se va convirtiendo en carne, ¿no? Claro. Ahí hay algo interesante, Vilma, que señalar. Luego de que ese proceso de faenamiento y de beneficiado, digamos así, pues de la carne, en el sentido de que lo transformamos de músculo a carne, hay un proceso de refrigeración y demás. Y luego es llevado hasta los centros de abasto también, asimismo, manteniendo las cadenas de frío y las normativas de bioseguridad. Hoy por hoy el tema de la bioseguridad, pues es tremendamente importante. Es muy destacado el hecho de que dónde compramos nuestros alimentos y en este caso específico dónde compramos la carne. Pero una vez que ya hemos identificado el sitio en donde compramos, adquirimos nuestro producto, luego lo llevamos a la casa. ¿Qué debemos hacer ya en la casa una vez que el producto ha llegado? Pues nosotros cuando ya tengamos nuestro producto en la casa, tener muy en cuenta que si nosotros vamos a congelar el producto, muchas amas de casa hacen esto, debido a que por este tema de la pandemia tenemos que abastecernos y ya dejar congelado. Si usted congela en casa, listo, lo pone en su congelador, cuando usted saca ese producto para descongelarlo, tiene que también ver la cadena de frío. No lo vamos a sacar al ambiente, muchas personas lo hacemos. Yo también lo hacía hasta que no entendí bien este tema de buenas prácticas de manufactura. Entonces, no directamente al agua, usted baja a refrigeración un día antes de que va a utilizar ese producto congelado y luego de eso, cuando ya esté blando, usted ya puede utilizarlo. Ojo, lo que son mariscos, lo que es pescado, una vez descongelado, tiene que ser consumido. Muy bien, muy interesante. Estamos conversando con la sostenidista Vilma Castro Guerrero sobre el tema de la conservación de las carnes. Por este momento voy a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy estamos conversando sobre el tema muy interesante respecto de la conservación de las carnes con la sostenidista Vilma Castro Guerrero. Ella es especialista en esta temática. Mucha experiencia también en el trabajo, como ya nos había manifestado. Ha trabajado en una cadena alimentaria muy importante, muy destacada y ha recibido entrenamiento dentro y fuera del país al respecto de esto. Vilma, decíamos en el primer bloque que una vez que ya hemos comprado nuestro producto y lo hemos refrierado y o congelado, ya nos estaba dando las pautas de cómo ir al proceso de descongelación en tanto en carne y en mariscos. Pero luego también hay, de alguna manera, un cuidado que se deba mantener en la forma de cómo almacenamos junto a las carnes otros productos. Porque es lo común, porque en las casas lo que tenemos es una nevera en donde concentramos ahí todos los productos que usamos para la alimentación. ¿Qué recomendaciones podría dársele a la comunidad, a la sociedad, para ayudarnos a educarnos en este tema? Adelante Vilma. Bueno, nosotros tenemos que dividir nuestra refrigeradora, ¿no? Como hacemos también en la parte industrial. Porque existe lo que usted ya estaba insinuando, la contaminación cruzada. Muy bien. Ya. Entonces, nosotros debemos tener crudos con crudos, lo que es cárnico con cárnico, lo que es vegetal de otro lado. Entonces, no debe haber contaminación cruzada porque se cruzan los gérmenes, ¿no? Lo mismo, cuando nosotros estamos en una tabla de picados, primero tenemos que hacer nosotros los vegetales, retiramos los vegetales y luego procedemos a realizar el tema de lo cárnico. Muy interesante, Vilma, esto que nos está diciendo porque es muy importante evitar las enfermedades para no terminar como el amigo que tiene usted ahí al fondo en el laboratorio. Es Federico. Ah, Federico se llama. Muy bien. Es Federico. Aquí estamos. Saludos a Federico. Vilma, qué interesante que es esto que nos está mencionando, pero también de alguna manera el proceder con la conservación de las carnes a través de otros medios, con los cuales le añadimos valor a la carne, en la industria se le añade valor también, y en las casas también. Usted ha hecho una investigación muy interesante con productos naturales que nos ayudan en este proceso de conservación de las carnes. El mandireno. ¿Nos podría comentar un poquito, Vilma, cómo ha sido este trabajo? Adelante. Bueno, esta investigación salió por una circunstancia que tuvimos. Sí, en el colegio Nobus, voy a dar una cuñita. Ajá, adelante. Ya, en el colegio Nobus, aquí en el colegio al cual pertenecemos, entonces, hacemos bastante investigación. Es muy importante, ustedes ven aquí el laboratorio, pues hacemos investigación con los estudiantes, hacemos mucho laboratorio. Como le indicaba en alguna ocasión, nos gusta mucho el tema de la neurodidáctica. Nosotros enseñamos en base a emociones, el factor sorpresa. Bueno, y nuestra directora nos indicó que había un concurso en el colegio La Moderna que se llama Química para la Pequena Industria y nos incentivó a hacer, a concursar. Entonces, teníamos algo ya investigado, iniciado, como sabemos, algo del tema cárnico. También, debo también indicar que la bióloga Betty Caizaguano, que está acá al lado, y también nos ayudó bastante en este tema. Comenzamos la investigación, teníamos aquí un destilador, teníamos que sacar el aceite esencial de la mandarina porque queríamos un antioxidante, ¿no? La mandarina es un antioxidante, es un terpenoide, entonces íbamos a hacer por este medio. Lo destilamos y sacamos la parte esencial y luego, pues, este producto lo utilizamos como conservante cárnico. Sabemos que en los chacinados, en el tema de charcutería, lo que es embutidos, se utiliza mucho el nitrito que está regulado por la FDA, ¿no? Correcto. En los Estados Unidos, y que es bastante tóxico para la salud, si no se pone la dosificación adecuada. Ajá. Ya, y también estar consumiendo embutidos constantemente, pues, hace también daño, ¿no? Entonces, decidimos hacer este producto y dijimos, bueno, vamos a utilizarlo en pollos. Y después, ya con la investigación, lo utilizamos en cerdo, lo utilizamos en carnes, es más, para Navidad vendimos acá, en el colegio. Muy bien. Sí. Y entonces participamos con esto y, bueno, la Universidad Católica también estuvo en el evento y ganamos. Y entonces damos muchas gracias también porque nos prestaron las instalaciones de el laboratorio, ese gran laboratorio que tenemos allá en la Universidad Católica. Claro, para el superior producto, ¿no? Así es, para que las estudiantes, pues, vieran, ¿no? Quiere decir que en este caso estamos ante un proceso de formación en situaciones reales, porque si bien es cierto con la experimentación, con la indagación, con la búsqueda de nuevos conocimientos, nuevos saberes que estamos imbuyendo a nuestros estudiantes, tanto de los colegios como de las universidades, damos la pauta para que podamos llegar a productos desarrollados por ecuatorianos, productos que van a reemplazar en un momento determinado a los que existen en el mercado y que ya indicamos, pues, su consumo continuado, pues, nos trae problemas. Es interesante esto que estamos hablando con la sostenista Vilma Castro Guerrero sobre la temática de la conservación de las carnes. Vamos a hacer un siguiente bloque para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la conservación de las carnes, hemos estado conversando con la sostenista Vilma Castro Guerrero, ella es especialista en el tratamiento, en el procesamiento de las carnes, en virtud de su formación universitaria, la instrucción que ha recibido dentro y fuera del país, y sobre todo la experiencia laboral. Este rato Vilma está compartiendo con los estudiantes de nivel secundario y superior sus conocimientos, ya que ella es profesora investigadora. Y decíamos, Vilma, qué importante que es que nos reunamos a trabajar a partir de la investigación, de la generación de nuevos saberes, que dialoguen con aquel conocimiento científico, tecnológico y ancestral, ¿por qué no decirlo de esa manera? Para que surja realmente allí un elemento importante y transformador de la sociedad. Alrededor de esta investigación muy interesante que se ha hecho con el mandireno, encontramos que podemos proyectar, inclusive hasta industrias, que ayuden a mejorar las condiciones laborales y sociales que tenemos en este momento. Ya lo acaba de manifestar, su institución educativa inclusive ha entrado en la fase de comercialización a partir de esta nueva idea, qué interesante que es. Pero mirando hacia el futuro vemos que es necesario generar elementos de propiedad intelectual, seguir investigando, seguir integrando otros conocimientos, otros contenidos, otros saberes y otros productos, digámoslo así, para el desarrollo de la industria. ¿Qué nos puede decir Vilma Castro Guerrero mirando hacia el futuro en la industria de los alimentos? Adelante Vilma. Bueno, ya has tocado un punto jurídico en este tema de la investigación. Yo pienso que hay muchos investigadores, sabemos muchos investigadores, el tema es que la parte de la patentización frena. Hay mucha burocracia y eso hay que eliminar, hay que ir eliminando estos temas para que surja la investigación y para que se cree industria. Eso es lo que falta en el Ecuador, para que se cree industria, para que se creen fuentes de trabajo. Yo recuerdo tanto, uno de mis jefes que decía, ¿de qué sirve tanta educación, tanto conocimiento, si no se puede crear una sola fuente de trabajo? Ah, muy interesante. Muy interesante. Entonces yo insto mucho a los jóvenes que están en la Universidad Católica, que están estudiando en la Escuela de Sorteña, que se haga investigación, es importante. Tocaste también el tema de los saberes ancestrales. Es muy importante también reconocer, y yo alguna vez lo puse en escrito hacia la Asamblea, y por ahí se quedó en alguna parte de la Asamblea, hacer el inventario agropecuario, el inventario de todas las plantas y de todos los insectos y de toda la parte entomológica que hay en la Amazonía ecuatoriana. Hay muchas plantas medicinales que pueden servir. ¿Qué pasa en estos momentos? Llegan de otras partes del mundo y se sacan, por ejemplo, una dulcamara, se sacan otras clases de plantas medicinales, y luego nos las venden. Entonces hay que hacer mucha investigación, y yo creo que universidades como la Universidad Católica están incentivando mucho eso. Muy interesante, Vilma. Siempre es importante mirar hacia el futuro. La visión del futuro es sumamente destacada en la priorización de las actividades del ser humano. Decía Toffler, es necesario pensar en el futuro porque es allí donde vamos a vivir la mayor cantidad del tiempo que nos queda. Y siendo así, es también importante que más procesos investigativos aunados, en este caso, la educación secundaria con la universidad, se forme un equipo, un equipo de trabajo que de alguna manera ayude a mediar en esta interacción, esta importancia que tiene el formar a nuestros estudiantes de nivel secundario y de nivel universitario, decíamos, en situaciones reales. Hemos encontrado un producto importante, el que ustedes le llaman direno, habrá que hacer la propiedad intelectual al respecto de ello, y documentar científicamente las vivencias y experiencias. Sus palabras finales, Vilma, para nuestro público que nos ve y escucha, a nivel nacional e internacional, porque esto lo vamos a subir luego a YouTube, y literal, ya lo va a poder ver todo el mundo. Adelante, Vilma. Vamos, igual que usted y con toda la academia, que debemos fomentar la investigación en nuestros estudiantes. Tenemos muchos estudiantes prodigiosos, con unos cerebros increíbles, con una inteligencia bárbara. Hay que fomentar la investigación, que eso es lo que va a llevar al Ecuador a nuevos rumbos. Debemos sembrar esa curiosidad en nuestros estudiantes, y muy bien lo que dijiste acerca de que debe haber una conexión entre la parte secundaria, los colegios, con la universidad. Porque nosotros enviamos a la parte universitaria, y bueno, también he sido y soy maestra universitaria, y recibimos también en la universidad ese producto del colegio o de los colegios. Entonces, debe haber una conexión. Sembrar investigación, que el joven, la joven, siempre esté en constante curiosidad, en constante realización, en constante... Que pueda plasmar lo que se imagina, ¿no? Como Einstein. Si lo imaginas, es posible. Claro. Muy interesante. Muchas gracias, Vilma, por esas palabras que nos llenan de mucho ánimo, y nos permiten que sigamos adelante y tengamos la posibilidad de ir hacia nuevos horizontes, nuevos rumbos, ¿no? Han sido las palabras de la sostenista Vilma Castro Guerrero. Ella es docente, investigadora, especialista en la temática de la conservación de las carnes. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas que nos siguen semana a semana. Por eso me gustan las redes sociales. Y también, asimismo, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Soy John Eloy Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.